Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas en Alemania al chocar un tren con un camión de construcción. Los hechos han ocurrido en el norte del estado de Baviera. El tren transportaba a medio centenar de personas. Tras el choque que se produjo en un cruce, ambos vehículos empezaron a arder.